Mi nombre es Rafaela Molinari Cárdenas, egresada de Ingeniería Civil Industrial y Magíster en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Actualmente trabajo en el área de asesoría en desarrollo organizacional en una mediana empresa de la Quinta Región dedicada a la elaboración de comida por encargo para empresas, colegios y universidades. La decisión de qué estudiar no fue muy sencilla. Recuerdo que desde el primero medio empecé a cuestionar un poco qué sería de mí después del colegio y bueno lo que me ayudó a decidir considero que fue ir descartando por áreas de conocimiento que no me gustaban del todo y en segundo lugar por lo que significaba el mundo laboral de cada carrera. Lo que no me vivía haciendo a futuro claramente lo dejé de lado. Ya una vez con este conjunto más acotado de opciones me puse a investigar más a fondo de qué se estudiaba en cada carrera de esas, en qué se podía ejercer a futuro y me fui preguntando cómo calzaría yo con ese perfil profesional. Bueno yo encontré que Ingeniería Civil Industrial se adaptaba muy bien a mí ya que yo era una persona muy curiosa que quería saber cómo funcionaba el mundo y quería al mismo tiempo tener la posibilidad de tomar decisiones y trabajar con equipos de personas en pos de mejora de cualquier tipo de miento. Yo creo que mi madre fue una persona clave ya que ella como empresaria siempre ha bangloreado un poco a los ingenieros de su forma de pensar, de abstraerse y ver los problemas más simples y encontrar soluciones que se adaptaran bien. Por lo que ella siempre me incentivó un poco a ver esta carrera como algo que me iba a dar buenas herramientas para mi futuro. Mi trabajo está orientado principalmente a la planificación y ejecución de proyectos. Yo recibo instrucciones de algo que se desea evaluar en la organización. Yo voy a terreno, veo cómo se hace, recopilo percepciones de las personas que están ahí trabajando con ese tema, hago propuestas, las comunico, luego que se toma una decisión, ayudo a la implementación de este cambio, al control de que se siga ejecutando y se lleve a cabo bien durante el tiempo. Esto involucra muchas reuniones, trabajo con información, resumir información muchas veces al presentarla y por supuesto comunicar efectivamente a las personas todo lo que se está haciendo. La posibilidad que me entrega de ver esta mediana organización como un todo y ayudar con propuesta a toma de decisiones que permiten impactar la vida de muchas personas y grupos interesados. Por lo tanto tiene la potencialidad de producir mucho bienestar, no solo a los dueños o clientes, sino también a otros grupos menos considerados tradicionalmente como son los trabajadores, los proveedores, la comunidad en general. Diría que tome la decisión de estudiar Ingeniería Civil Industrial, que confíen que le va a gustar, que ahí va a conocer a personas increíbles en la universidad, buenos profesores y áreas de conocimiento que me van a permitir tener herramientas y capacidades para afrontar y moldear mi futuro como me plazca, aprovechar oportunidades y poder ayudar a otros con mi profesión. Son básicamente la mejora de los recursos y capacidades de las bases de la empresa y de los procesos de esta organización. Puntualmente me encuentro en un proyecto de mejora del sistema de información, evaluando posibles software y desarrollos de software que complementen mejor la retroalimentación para la gestión organizacional y a la vez en un proyecto de mejora de la descripción de los cargos y de las carreras internas dentro de la organización. A todas esas chicas que se encuentran decidiendo qué estudiar en estos momentos, que tienen curiosidad por entender y mejorar su entorno, les recomiendo 100% estudiar una ingeniería, que se den el tiempo de estudiar qué se ve y en qué se trabaja en cada una de ellas, pues estoy segura que en alguna van a encontrar un nicho que las apasiona y les permita desarrollarse como personas y profesionales. Las oportunidades de innovar y de solucionar problemas en el área de la ingeniería son muchas, por lo que las invito a sumarse a esta área y a mejorar el mundo en el que vivimos a partir de su profesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.